Ay palomita, paloma, paloma blanca del campo Como nomás te dejaré, como nomás te olvidaré Si tú me quieres Cholita, si tú me amas Negrita Sal un momento a tu puerta para decirte la verdad La verdad lo sabrás, aunque no quieras ingrata La verdad ya lo sabes, hace tiempo Cholito Esos tus labios me queman, esos tus ojos me matan Querer te fue mi delirio, y amarte fue mi perdición Ahora ya tienes cariño, ahora ya tienes quien te quiera Ahora que buscas conmigo, si mi amor no te pertenece Ahora ropotitos Así, papá, Richard Roalque Vamos a cantar con Cholito 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 Vamos a cantar con Cholito